¿Qué es el mercado de Sonora? Y que hasta el momento el gobierno del sitio federal no ha dicho esta boca es mía y vamos a meter sistemas de seguridad o lo que usted quiera o mande, pero la verdad es que el conflicto se ha venido agravando. Ahora resulta que el problema no solo es la administración de los mercados, sino las mafias que se han formado en los mercados y que cobran sus cuotas. Entonces, imagínese, ya tenemos los impuestos federales, estatales, municipales, el del crimen organizado y ahora el de las mafias dentro de los mercados. Para hablar sobre este tema hemos tenido la oportunidad el día de hoy de contactar al diputado Santiago Taboada, Cortina, jefe del, él es diputado en el Partido de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del sitio federal y es presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Señor diputado, te agradecemos mucho el que nos tome la llamada. El problema de los grupos delincuenciales que se han formado en los mercados y que también han constituido una mafia como para no permitir que las administraciones de los propios mercados actúen de manera correcta. ¿Cómo se ha venido evolucionando en este tema y en qué situación nos encontramos ahora? Pues mira, comentarte que nosotros vemos con mucha preocupación el descuido que se le ha hecho a los mercados públicos. No solamente por ser un factor económico importante, sino porque también tiene que ver con la seguridad de los capitalinos. Hoy los mercados públicos tienen un gran problema de que se cometen asaltos, de que se roban los vehículos, de que se roban las autopartes. Y hemos, en muchas reuniones, clasificado con la Secretaría de Seguridad Pública, con la intención de que se refuercen los operativos, sobre todo en los mercados más importantes de la ciudad. No porque otros no lo sean, pero por ponerte un ejemplo. Hay mercados como el de Sonora, hay mercados como la misma, Central de Abastos, que han tenido un abandono en materia de seguridad pública y que esto repercute directamente en la economía de la ciudad. Estos pequeños mercados o grandes mercados forman parte de un esquema económico muy positivo para muchas familias. Mucha gente prefiere acudir a los mercados por los precios que se manejan y no acudir a las grandes tiendas por calidad, por precio, por diferentes circunstancias. Pero estamos orillando a la gente a que de ese día a los mercados hacer su canasta básica o su mandado por los graves índices delictivos que hay de robos en pequeña y en gran escala. Las delegaciones, los jefes delegacionales, ¿de quién vienen dependiendo los mercados? ¿Y cuántos mercados hay de entradita, señor diputado? Pues mira, primero comentarte que los mercados dependen de una parte de las jefaturas delegacionales, pero bueno, también la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, tiene un papel importante, ya que a través de los programas, a través de la cooperación y algunas incorporaciones, algunos permisos, participa también el gobierno nacional. Pero lo más importante es el recurso. El recurso, como bien sabes, viene desde el gobierno central a las delegaciones para el apoyo a ciertos proyectos específicos de mercados públicos. ¿Puedo darte un ejemplo? Vamos nosotros, o por lo menos en la Asamblea Legislativa, uno de los recursos que se etiquetaron por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es la rehabilitación de un mercado público en la delegación Benito Juárez. Este mercado tiene la firme intención o este proyecto de que sea un mercado amigable, que permita no solo la compra de productos, sino que también la gente se acerque, pueda consumir dentro del mismo mercado algunos productos con medidas de protección civil, con locales adecuados, y que no se preste a que en esta cuestión medio informal, sin permisos o sin el material indicado, se preste a la corrupción. A veces lo que pasa es que la mala infraestructura de los mercados públicos fomentan que muchos funcionarios aprovechen eso y estén pidiendo la llamada mordida. Lo que tenemos es rehabilitar y obviamente en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública buscar que estos mercados sean seguros. Y no solamente desde un punto de vista de operatividad, sino en materia de protección civil, y que no tengas tantos riesgos en ciertos locales que no tienen la infraestructura adecuada para el servicio que ofrecen. Señor diputado, hemos visto que a través del tiempo, no sé, en los últimos, ¿qué te voy a decir?, 20 años, 18 años, se ha ido deteriorando más y más y más la situación de los comerciantes en los mercados, como que los han dejado completamente olvidados. Y esto, ¿qué depende de las jefes delegacionales del gobierno del Instituto Federal? ¿O será la política pública el desaparecer los mercados para darle facilidad y prioridad a las grandes tiendas departamentales? Pues mira, hay desgraciadamente una política un poco hipócrita, porque por un lado se dice que los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México han apoyado a los mercados, o su intención es apoyar a las familias menos favorecidas, que muchas veces son las que operan, las que atienden estos locales comerciales. Pero la realidad es otra. Presupuestalmente han estado en el abandono y las jefaturas delegacionales en donde los principales mercados están ahí, que albergan, han sido completamente olvidados. Y por otro lado, el crecimiento y la autorización a través de la CEDUBI de grandes monstruos comerciales, que obviamente es difícil competir con una tienda de estas magnitudes que todos conocemos, a un pequeño mercado de menudo, que al final del día intentan tener una ganancia para sobrevivir. Y obviamente seguir reinvirtiéndose dinero en la compra de fruta, de verduras, de las diferentes cosas que venden en los mercados públicos. Realmente los mercados han sido abandonados. Podrían generarse grandes cantidades de dinero a través de un programa de recuperación. Por ponerte un ejemplo, en los grandes países, por ejemplo en Europa, hay un mercado muy conocido en España, en Madrid, el mercado San Miguel. Un mercado donde no solamente la gente hace sus compas del día a día, sino consume, tiene algunos restaurantes bien equipados, con las salidas de emergencia, con los pruebas de protección civil. Perdón, señor diputado, que inclusive es un centro de actuación turística, ¿no? Es correcto. Lo mismo se podría hacer aquí. Y yo voy a aprovechar para inquirirte al respecto de esto. Hemos visto que en los mercados, y según tú nos comentas, se ha incrementado la inseguridad. Y vuelvo a la pregunta que te hacía. ¿Sientes que la política pública del gobierno del sitio federal es abatir a los mercados públicos para desaparecerlos? ¿O qué está pasando? Porque no vemos, uno, que haya seguridad de quienes van a comprar y quienes están trabajando ahí mismo. Y dos, cada día los cobros por estas mafias de piso, o los entres que tienen que hacerle los comerciantes, pues hacen que las cosas sean más caras, ya equiparándola prácticamente con los mismos precios que se dan en los supermercados, ¿no? Bueno, bueno, comentando que el tema de la seguridad no solamente es un tema exclusivo de los mercados. Hoy vemos incrementos en delitos muy comunes, como es el robo a transporte público, el robo a transaúnte. Y esto es una política pública que no solamente tiene que ver con los mercados, tiene que ver con toda la ciudad, tiene que ver con el turismo y que necesitamos reforzar la seguridad, sobre todo en los principales puntos y más en los que se maneja dinero, como es los mercados públicos. Bueno, pues bien, señor diputado, ahí está la denuncia de cómo está la situación y obviamente le resta a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. Nosotros le estaremos dando seguimiento al tema y te agradecemos infinitamente el que nos tomas la llamada para comentarlo al aire con nuestros radioescuchas. No, yo soy a tus órdenes y cualquier cosa, pues aquí seguimos pendientes en la Asamblea Legislativa desde la Comisión de Seguridad Pública y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchísimas gracias, es el diputado Santiago Taboada Cortina, él es del Partido de Acción Nacional, ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y además preside la Comisión de Seguridad Pública, ni más ni menos. Esto de las mafias en los mercados hay que mirarlo ya, no de lejos, hay que mirarlo muy de cerca porque podría estallarnos en la cara a todos los ciudadanos.